El 26 de enero Stray Kids subió al escenario para un evento benéfico y durante su actuación se había informado que Lisa de Blackpink, la cual también se presentó en dicho evento, salió de su camerino para ver la gran actuación de Stray Kids. Y mientras los chicos cantaban Top Line, no solo entusiasmaron a Stacey sino también a Lisa, ya que se le vio disfrutando de la presentación, incluso tomó su celular para grabarlos. Fans al ver el video mencionaron que ella era muy linda y apoyaba Stray Kids, algunos también dijeron que les encantaría que ambos colaboraran, así como las interacciones de Lisa y Stray Kids han terminado con todas las peleas de fandoms, ya que al parecer ellos se llevan muy bien, así como también fueron vistos con el rapero A$AP Rocky y tomándose una foto con DJ Snake. Aunque sin duda el momento más divertido fue cuando la primera dama de Francia se acercó a saludarlos, así como les lanzó un beso a Félix y Aien, los cuales solo pudieron reír ante esto. ¡Suscríbete al canal!